vamos a recibir aquí en el estudio y nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación Guillermo Gester, él es miembro y representa el Consejo de Ciudades Hermanas de Cuernavaca y Denver City Club de Leones, eso nos da pues muchísimo gusto porque sabemos, conocemos la historia, la tradición de servicio social, de apoyo a las comunidades, sobre todo a las más vulnerables o necesitadas que hacen este tipo de organizaciones, particularmente esta. Bueno, en representación de nuestros hermanos que viven allá en Denver, pues se encuentra hoy presentándonos un programa, una que se llama Misión Oftalmológica. Pues Guillermo, bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿En qué consiste? ¿Qué va a haber? ¿Cómo está este programa? Muchas gracias, muy buenas tardes, Marcos. Sí, mira, este programa, de entrada me gustaría compartirte rápidamente que la ciudad de Cuernavaca es hermana de la ciudad de Denver desde 1984. Entonces, desde aquellos ayeres a la actualidad, pues ha habido algunas actividades, a veces un poco más, un poco menos. En esta ocasión lo que queremos nosotros es reactivar y no nada más en la parte social, que es lo que voy a comentar en unos momentos más. Sin embargo, gracias. El tema en particular es que queremos en otros pilares también mover, reactivar y quizás el siguiente año podamos tener noticias diferentes en el ámbito cultural, social, económico, por qué no, intercambios entre escuelas, en fin. ¿En qué consiste esta misión oftalmológica? Es precisamente la ciudad de Denver, a través de ciudades hermanas, Denver Sister Cities y del Club de Leones de Denver, decidieron apoyarnos donándonos en esta ocasión más de tres mil quinientos pares de lentes, que son precisamente los que serán donados en esta ocasión. El evento se realizará el próximo 24 de octubre hasta el sábado 28, en un horario de 9 a 4 de la tarde y el sábado de 9 a 2 de la tarde. Esto se realizará en el lugar de la Secretaría de Turismo en Morelos 278, pegadito ahí a lo que es el Calvario. Ahí estaremos y nos dará mucho gusto contar con la presencia de ustedes y de mucha gente que en este caso requiera de anteojos para leer o que traiga algún tema por ahí de de presbicia, vista cansada, en fin. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Presentarse y listo? ¿Alguna identificación? ¿Algo? ¿Qué tiene que llevar la gente? Sí, bueno, la invitación es en general a todo el público, sobre todo aquellos más necesitados, no deben necesariamente hacer cita, nada de eso. Con el simple hecho de que se presenten en las oficinas, nosotros ahí ya vamos a tener una disposición de estaciones, les llamamos, en donde en cada una de esas etapas la gente que llegue se va a ir registrando, luego pasa a los exámenes y una vez que pasen los exámenes ya se determina qué tipo de dioptrías o problemas tiene, para entonces proceder a la entrega de los anteojos que le convienen de acuerdo a su estatus oftálmico, ¿no? Ya tienen ahí el equipo para que, bueno, yo supongo que en la mayor parte de los casos, ya salgan de ahí con sus anteojos. Esa es la idea, justamente. Y la gran ventaja es que cero costo, o sea, ni los exámenes de vista que se practicarán, como tampoco la entrega de los anteojos, lleva ningún costo, la gente llega, se inscribe, se le hacen los exámenes y sale con sus anteojos, pues espero muy contenta y viendo el mundo diferente. Pues, enhorabuena y antes de que nos vayamos a un corte comercial, pues ofrecerte el espacio para que una vez que se haya realizado, nos digas qué resultados tuvo, nos acompañes acá y nos digas qué cantidad de personas salieron beneficiadas, cómo estuvo el ambiente y qué otros proyectos tienen, porque labores como estas son las que deben de promoverse. Los políticos allá nacen sus marrullerías, son corcholatas, quieren candidaturas, puestos y todo, ese tipo de cuestiones ya nos las sabemos. El esfuerzo por hacer algo bien, algo bueno, algo noble, debe reconocerse y promocionarse. Muchísimas gracias, Guillermo Hester, representando a DERMER y al Consejo de Ciudades Hermanas, Denver Cuernavaca. Aprecio mucho la oportunidad de poder platicar con esto y solamente un comentario adicional, además de mi esposa y un servidor, también viene un equipo de Denver. ¿Cómo se llama tu esposa? Ella, Elena, Elena Cuesi. Elena Cuesi, digo, porque si está apoyando, bien vale la pena que le hagamos el justo reconocimiento al aire. No, hombre, te agradezco y además, ¿sabes? Realmente el equipo que viene de allá de Denver, como el local, nos ha dado, sobre todo en particular a mí, me ha dado una sorpresa muy agradable el contar con grandes apoyos, la Secretaría de Turismo del municipio, comandada por el licenciado Paladino, Luis Cajide, excelentes personas y todo el equipo, José Acevedo, nos han estado apoyando para que esto se lleve a cabo, nos van a, nos facilitaron las instalaciones y con mucho gusto estaremos contigo de regreso para platicarles cómo nos fue y estoy seguro que vamos a traer muy buenas noticias. Entonces, tu casa, Guillermo, muchas gracias, excelente fin de semana.